Hijo único de Antonio Palese y Nieves Filgueiras, de su primera mujer, tuvo su hija Estela nacida en 1955. Durante 12 años fue pareja de la actriz Beba Vidart, 8 años mayor que él, a quien abandonó por la modelo Liliana Caldini. Con Caldini, 20 años menor que él, estuvo casado 12 años, y tuvo dos hijas, Lumila y Antonella, gemelas. En 1982 condujo junto a Pinky el programa 24 horas por Malvinas, en la cual se recibían donaciones en dinero. Entre otras cosas, años después tuvo una relación con la modelo Marcela Tiraboski, quien en 1992, lo demanda por lesiones, golpes de puño, e incitación a la droga. Imputación por la que fue sobreseído cuatro años después. En 2009 se le practicó una delicada intervención quirúrgica cardíaca.